y del amigos como se encuentran en esta ocasión historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero haciéndoles este recorrido mostrándoles ahorita las promociones las ofertas las rebajas los descuentazos las liquidaciones que se encuentran en estas tiendas de ropa amigos tiendas de ropa forever 21 muy buenas marcas muy buenos modelos muy buenos precios amigos amigas que ahorita se pueden conseguir en todas las tiendas en todas las sucursales de forever 21 mire nada más ropa que cayó de precio ropa que en su mayoría amigos cuestan 69 pesos con 90 centavos baratas económicas se van de ofertas se van de buen precio se van de aprecio loco a mis amigas todo la mayoría amigos la mayoría de los artículos la mayoría de las prendas cuesta 69 pesos con 90 centavos hay uno que otro modelito que también está de oferta hasta la rebaja hay algunas que cuestan 99 hay otras que cuestan 109 sin embargo todas en su mayoría de las que iremos viendo aquí en este vídeo son de 69 pesos amigas miren nada más toda la ropa de dama ropa de caballero 69 pesos aquí podemos ver cada uno de los modelitos cada uno de los diseños cada uno de los de los modelos amigos amigas modelos de temporada modelos juveniles modelos de los chidos miren nada más playeras todo a 69 pesos marca forever 21 las originales las meras meras miren de 199 pesos de casi 200 pesos amigos bajó a tan solo 69 pesos con 90 centavos toda la ropa de caballero ropa de dama muy buenos precios amigos aquí podemos ver cada cada una de las prendas cada uno de los diseños de los colores mucha mercancía que ahorita está en oferta amigos tiendas forever 21 ropa de marca ropa de primera ropa de línea miren todas estas en 69 pesos podemos ver que son bonitos los diseños bonitos los estampados mucha mercancía amigos también para la familia para aprovechar para el outfit o también porque no amigos para revender ahí ya sea por facebook por catálogo para ir vender con los familiares con los amigos para hacer negocio en el negocio amigos amigos amigas luces las playeras miren está en 119 pesos estas son de 119 precios amigos amigas son las de 300 que bajaron a 119 son las que son las caras amigos pero que ahorita son de oferta amigos temporadas de ofertas temporadas de liquidaciones en estas tiendas de forever 21 miren nada más todas estas blusitas también fashion luego luego se ven de marca amigos luego luego se vende pura calidad de primera amigos miren aquí los zorcitos también están de etiqueta roja aprovechen amigos un vídeo informativo un vídeo para mostrarles ahorita las ofertas las liquidaciones de esta tienda de ropa amigos donde me encuentro donde está esta tienda amigos el día de hoy me vine aquí a plaza las américas en catepec de morelos estado de méxico también las fuertes también las liquidaciones las van a poder encontrar en cualquier sucursal de forever 21 de la república mexicana en el centro histórico también hay varias tiendas amigos hay en la calle de madero hay una tienda de forever 21 acudan inmediatamente porque tú hasta que vuela todo de 60 pesos con 90 centavos también las mismas promociones los mismos descuentos están en el sitio web amigos para nuestros amigos que también quieran comprar en línea todas estas puertas las van a poder encontrar tanto en las sucursales como en la plataforma en línea amigos miren aquí por ejemplo estas sudaderitas también bajaron de 459 pesos las están dando en un precio de 249 pesos amigos aquí podemos ver más vestidos más modelos amigos miren en 249 todo el zapato todo el tenis cebada 249 pesos amigos todo el precio todo ahorita hasta con un 60 por ciento de oferta en todos los artículos en todas las prendas amigos vamos a checar qué más podemos comprar qué más podemos llevarnos de la temporada de oferta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.